El gobierno del MAS ha rechazado la gratuidad de los enfermos con cáncer, pero mediante decreto supremo ha autorizado la compra de inmuebles para su oficina, para su sala de reuniones, evaluados en más de 2.400.000 bolivianos. Imagínense, el presidente E.O. Morales tiene dinero para equipar el Palacio del Rey, pero no tiene dinero para miles de bolivianos que están enfermos con cáncer. Imagínense, una silla ejecutiva tiene un valor de más de 11.000 bolivianos. El mueble es para poner el televisor en más de 9.000 bolivianos. La cama, seguramente donde descansa el Rey, tiene un costo de más de 22.000 bolivianos. Imagínense, beneficios para una sola persona, que no solamente que ha equipado con inmueble su oficina y la sala de reuniones, sino también que ha construido sauna, que ha construido sala de masaje. Imagínense los beneficios que tiene una sola persona y miles de bolivianos que no tienen recursos económicos para comprar medicamentos, que tienen que hacer seis días de huelga para ser escuchados por el gobierno.